Reference Laboratory, ¿la fuerza que nos mueve día a día? Nuestra pasión por desarrollar nuevas herramientas diagnósticas que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Es la energía que nos despierta, con el entusiasmo y la determinación, de ofrecer la más alta calidad en todas nuestras pruebas y servicios. Desde su fundación, hace más de 45 años, Reference Laboratory se ha consolidado como el primer laboratorio de referencia en España y como uno de los principales laboratorios europeos en analíticas especiales. Nuestra filosofía siempre ha sido la colaboración, nunca la competencia, prestando servicio exclusivamente a otros laboratorios. Reference Laboratory es un laboratorio situado en la ciudad de Barcelona. Fundado y dirigido por la familia Turrens, disponemos del más amplio catálogo de servicios, abarcando todas las especialidades clínicas. Todas las pruebas se realizan en nuestras instalaciones de 15.000 metros cuadrados y siempre con recursos propios, asegurando el mejor soporte técnico a los más de 400 hospitales y 1.000 laboratorios con los que colaboramos en todo el mundo. Nuestro modelo está basado en la cercanía y el compromiso con nuestros clientes, atándonos siempre a sus necesidades y aportando soluciones a medida plenamente satisfactorias. Más de 300 personas forman parte de nuestro equipo humano. El 70% de ellos son licenciados universitarios con una experiencia media de más de 15 años. Además, somos miembros de las más prestigiosas sociedades científicas nacionales e internacionales. Nuestro esfuerzo y constancia durante décadas nos ha posicionado en el sector como una referencia por la cálida y fiabilidad de nuestro resultado. Los diferentes departamentos que componen Reference Laboratory disponen de equipos e instrumentos de última generación, permitiéndonos realizar la mayoría de las técnicas con una frecuencia casi diaria. Ofrecemos a los profesionales sanitarios pruebas diagnósticas novedosas, concluyentes y fiables, con costes y tiempos de respuesta altamente competitivos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Reference Laboratory, contamos con un departamento de I más D más I con más de 30 años de experiencia, que nos permite poner a punto nuevas analíticas y desarrollar nuevas herramientas diagnósticas. Además, nuestro laboratorio participa en numerosos estudios de investigación y ensayos clínicos. Si no funciona, nos permite poner a punto de prácticas del museo del 묻o y biología, �� acontecimiento del consumo de los efectos y patrimonio del obrigado 1988, la calidad es nuestro sello de identidad, participando de forma continuada en el programa más extenso de evaluación externa de la calidad. Nuestro compromiso con la calidad ha sido reconocido con la obtención de la acreditación UNE en ISO 15189, emitida por ENAC para la mayoría de los departamentos. En REFERENCE LABORATORI, aseguramos la trazabilidad total de las muestras desde su recogida al laboratorio hasta la obtención de los resultados. Además, cumplimos con las normativas de transporte IATA y ADR para muestras biológicas. Nuestro departamento de codificación ofrece un interlocutor fijo por cliente, agilizando la gestión de cualquier petición. Gracias a nuestra asesoría científica directa, atendida por especialistas, asesoramos sobre los estudios más adecuados en cada caso y, posteriormente, en la interpretación de los resultados, significación clínica y solicitud de posibles analíticas complementarias. Somos conscientes de que cada paciente es único y que cada muestra que analizamos es la más importante. REFERENCE LABORATORI ALGO MÁS QUE SIMPLES RESULTADOS REFERENCE LABORATORI ALGO MÁS QUE SIMPLES RESULTAS ALGO MÁS QUE YA